A raíz del informe técnico de la CBC respecto al invierno en Zaragoza y Cisneros, el clopal no hace su preocupación. Considera que las familias que están ubicadas en zona de riesgo en Cisneros, que son cerca de 100, así como las casitas que han sido construidas con la actividad minera de Zaragoza, deben salir rápidamente del lugar o en su defecto reubicarse. Lo complicado es que en el caso de Cisneros no hay dónde ubicarle a las familias. En Cisneros son 100 las viviendas que están en peligro por la creciente del río Odagua y desde allí hasta el corrimiento de Zaragoza, decenas de personas corren peligro de ser arrastradas por el afluente porque prácticamente viven sobre su cauce. Así, se desprende del informe técnico de la CBC tras un trabajo ocular en la zona. Ante este anuncio respondió la secretaria de Gobierno, quien pidió especialmente a los mineros salir del área, de lo contrario será la fuerza pública quien actúe para socorrer sus vidas de una creciente. Hoy creo que no tenemos mil personas, pero así sea una, si viene a Juseb que se pierde una vida para nosotros es mucho, por eso le pedimos el favor que se retiren. Y de no hacerlo, como usted lo pregunta señor periodista, pues automáticamente nos tocará actuar ya a través de la autoridad policiva para retirar a las personas del sector. Doctora, pero tiene que ser una medida inmediata prácticamente porque el invierno sigue reciando y la situación no se está prestando para dar un compas de espera. Sí, efectivamente, en eso nos identificamos, por lo tanto nosotros como Secretaría de Seguridad Ciudadana estaremos organizando un operativo lo más pronto posible. A su turno, el coordinador del CLOPAC indicó que el diagnóstico de la CBC deja preocupados a los organismos de socorro porque varias de las 100 viviendas existentes en Cisneros están a punto de desplomarse y los cambuches sobre el cauce del río de agua aún persisten en la zona. Referente a que el río de agua pega directamente en ellas se ha socavado la parte trasera algunas están prácticamente en el aire la parte de atrás que generan pues un riesgo para ellas frente a ello lo que se requiere allí es primero que todo mirar qué tipo de trabajo se va a realizar si es que estas viviendas pueden seguir allí. Peligro sobre la vía carreteable y la férrea es inminente por lo que según el estudio la situación es de permanecer en máxima alerta.